Abre... Abre... ¡Sorpresa! ¡Un pollito rojo! ¡Rojo! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Bravo! ¡Rojo! ¡Bien! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Ni la leche merengada Ay que vaca tan salada Toló, toló Toló, toló Un sanzarroll Un sanzarroll ¡Bravo! Correrá en la pista de obstáculos rojos Mi caballo percherón Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha ¡Bravo! 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 De paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Por la ciudad Adiós auto rojo ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Rojo! Es un pastel rojo ¡Bravo! 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 En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay una gallina Con la gallina Y la gallina con El pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo con la gallina Y el pollito pío El pollito pío Rojo ¡Bien! Este es el color rojo Este es el color rojo Es roja, es roja, 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 roja. Este es el color rojo, este es el color rojo, es rojo, es rojo, 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 rojo. ¡Continuemos! ¿Saben cuál de estas frutas es color rojo? ¡Es esta! ¡Bien hecho amigos! Las fresas son rojas. Rica papa, rica papa, te voy a dar, te voy a dar. ¡Miren! ¡Es un helado rojo! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren quién viene! ¡Es el gallo Bartolito y está pintado de rojo! ¿Gallo rojo? ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivíamos... Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color rojo! ¡Hola patito rojo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Llama todo con su guau, guau, guau! ¡Uno! ¡Rojo! ¡Había un patito muy especial! ¡Llama todo con su guau, guau! ¡Es el color rojo! ¡Es el color rojo! ¡El rojo es el color favorito del gallo Bartolito! ¡Ah! 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 ¡Qué guau! En la granja hay muchos objetos de color rojo. ¿Me ayudan a encontrarlos? ¿Podrían decirme dónde ven algo de color rojo? ¡Allí hay algo! ¡Muy bien! El moño es color rojo. ¡Felicitaciones! ¡Continuemos! ¡Las gallinas! ¡Excelente! Las crestas son de color rojo. ¡Bien hecho! ¡Sigamos buscando! ¡Las flores! ¡Así es! ¡Las flores son rojas! ¡Vamos! ¡El patito! ¡Excelente! Uno de los patitos es color rojo. ¡Muy bien! ¿Qué otro objeto es color rojo? ¡Ese árbol! ¡Bien hecho! ¡Las hojas del árbol son color rojo! ¡Felicitaciones niños! ¡Encontraron todos los objetos de color rojo! ¡No se olviden de suscribirse para descubrir más colores! ¡Hasta pronto!